El tema de hoy tiene que ver seducidos a pecar. ¿A cuánto le gustan productos gratis que abunden, que estén disponibles, que le dé placer, que le dé satisfacción? Hay un producto gratis, abunda, se multiplica, se promueve y hasta lo pagamos con nuestros impuestos en algunos casos. Se llama pecado. ¡Qué silencio! Seducidos a pecar. Hay cuatro cosas que todos debiésemos de saber. Preocuparnos en aprender. Una de ellas es aprender de nuestro Señor Jesucristo. Algunos no conocen del Señor Jesucristo. Otros, otra área que debemos de conocer, debemos de conocer la palabra de Dios. Otra área que debemos de conocer es quién tú eres, quién soy yo mismo. Muchos de nosotros somos ignorantes de quiénes somos. Y en algunos casos, por eso nos molestamos cuando descubrimos o alguien nos ayuda a resaltar áreas de lo que nosotros tenemos. Y por último, no podemos ignorar y debemos de conocer más cuáles son las maquinaciones de Satanás para hacernos pecar. Repito, conocer a Jesucristo, conocer su palabra, conocer quién tú eres y conocer la maquinación del enemigo. Es muy importante porque se multiplica y porque compartía y decía un día de estos que mientras meditaba en esta etapa que hemos estado trabajando otras cosas, no predicando, pero haciendo otras cosas, resaltaba el hecho de que es bonito escuchar mensajes sobre que Dios sana, que Dios bendice, que Dios prospera, que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, que Él es el dueño del oro y la plata, que somos pueblo escogido y real sacerdocio. Y las iglesias podemos hablar de eso, pero no podemos ignorar y debemos de predicar sobre el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si la iglesia deja de predicar sobre el pecado, la misma iglesia se convierte muchas veces en pecadora porque los miembros practicamos el pecado porque no sabemos sobre el pecado, porque no entendemos las maquinaciones del enemigo y porque muchas veces nosotros mismos, por desconocimiento de la palabra, no tenemos los criterios claros de Dios para discernir. Ahora, el enemigo es astuto Y Satanás quiere que los cristianos, que el pueblo de Dios, obviamente, sea miserable y lleno de amargura. Pero también que el que no conozca de Dios, no venga al arrepentimiento porque no identifica que hay un pecado. Cosas grandes Dios quiere hacer con su pueblo. Cosas grandes Dios quiere hacer con aquellos que aún no le han conocido porque el enemigo los ha detenido, los ha encadenado, pero Dios quiere que sean libres para usarlos y que cumplan su propósito. Esta mañana, mientras orábamos, al final yo le hago la pregunta a alguien y le digo, ¿podrías compartir con nosotros cuál es el propósito de Dios para tu vida? Yo pregunto a los que me están viendo y escuchando hoy, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? A lo mejor, aprender de Jesucristo, aprender de su palabra, aprender de quién tú eres y aprender de la maquinación del enemigo, te va a poder ayudar para entender cuál es el propósito y va a entender por qué muchas veces el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros no nos movamos en la dirección que Dios quiere que nos movamos. Pero como no conocemos la palabra, muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo o el peligro que está adelante. Dios nos ha venido ministrando grandemente durante todo este tiempo. Hay tres cosas que yo quiero que usted visualice acá. Porque muchos, conociendo la palabra, no siendo hacedores de la misma, terminamos no practicando la voluntad de Dios. Y eso nos lleva al pecado. Entonces, un pasaje que yo quiero leerles, que nos puede ayudar a entender y aprender sobre la verdad de Dios, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, verso 17, Juan 13, 17. ¿Entiende esto? ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. No es suficiente con aprender si no ponemos practicar lo que aprendemos. Muchos nos atrevemos a hablar de Dios y de lo de Dios, pero no estamos practicando quizás lo que ya Dios nos dijo a nosotros que debiésemos de hacer. Ahora, el otro punto muy importante aquí, que aquí en este caso usted va a entender, o vamos a darnos cuenta, que hay ciertas citas que yo quiero ver como Pablo nos advierte. Y cuando vamos a 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, nos dice tres cosas que es muy importante que nosotros debemos de saber. Y aquí nos habla que no podemos ser ignorantes a las maquinaciones del enemigo. Capítulo, verso 11, de 2 Corintios, capítulo 2. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Satanás planea, hace trampa. Y cuando nosotros ignoramos esas artimañas del enemigo, fácilmente caemos en ellas. Aquí Pablo, no solamente nos hace ver esto, sino que también el apóstol, él testifica de que él conoce las artimañas del enemigo. Pregunta, ¿nosotros podemos discernir y identificar las artimañas del enemigo? Muchas veces no, porque estamos distraídos. Porque no estamos atentos. Y Dios quiere que no las ignoremos. Uno, no ignorar las artimañas del enemigo. El enemigo no es nuestro amigo, aunque muchas veces aparente serlo. Por lo tanto, usted no podría dormir tranquilo con una serpiente a su lado. Usted no puede estar tranquilo cuando sabe que el enemigo es su enemigo, que Satanás es su enemigo, y que siempre va a tener planes no de bien, sino de mal, para destruir. Porque él vino para matar, robar y destruir. Por eso tenemos que hablar en la iglesia sobre el pecado. Y esta serie va a tener que ver con el pecado. Y esta es la introducción nuevamente. El otro aspecto que aquí habla la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 11, dice que no solamente nos debemos de ignorarlo, sino que ahora tampoco vamos a sacar pecho y hacernoslo valientes en la carne, en nuestras habilidades. Sino que dice acá, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 11, Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La armadura. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a la vida, a los obstáculos, a los retos? En nuestra propia fuerza. No, yo soy un siervo de Dios, tengo 30 años de convertido. ¿Y qué? Cristiano más viejo te hace más valiente. Aquí nos advierte. Conocer las artimañas y equiparnos. Y dice que sean la armadura de Dios, no las nuestras. Muchas veces nosotros creemos que tenemos la capacidad de preparar la propia armadura nuestra. Yo sé que si ayuno no va a pasar eso. Yo sé que si oro no va a pasar eso. Yo sé que si me congrego no va a pasar eso. Le tengo una mala noticia. En los pocos años de vida que tengo, he conocido personas que oran, ayunan y asisten y están en pecado o son demasiado débiles ante la tentación del pecado. O sea que hay que vivir. Es una lucha constante. Tenemos que tener esa armadura puesta. Tercer punto acá. Ahora, cuando dice esto, venía a mi mente, Pablo aquí habla un lenguaje como militar. En donde dice, ok, ve al cristiano como un soldado. Un soldado se prepara para la guerra. Un soldado no se enlista en el ejército para solamente estar distrayéndose. El objetivo de un soldado es siempre aprender la disciplina y las normas del soldado y luego equiparse a usar las armas para las cuales es asignado. Un soldado cuando se enlista en el ejército tiene que saber que dentro de las posibilidades de su carrera está la muerte. Muchos soldados se enlistan porque quieren los beneficios del cuerpo militar. Pero ignoran que al final hay también un compromiso y es pelear la batalla, la causa del ejército del cual ellos son parte hoy. Los cristianos, al igual que esto, aquí ponerte la vestidura de Cristo significa estar dispuestos a pelear la buena batalla. Lo que implica que no va a ser fácil muchas veces. Que tenemos que morir a la carne. No, yo soy un buen orador. Entonces yo creo que puedo enseñar y predicar. Sí, pero ¿cómo está tu vida? Porque también conocemos personas que son elocuentes con conocimiento abundante pero en pecado. Por no tener y vestirnos. Y eso es constante. Ahora, el tercer punto acá es bueno, como ya somos soldados ¿a usted le enseñaron a los hombres? ¿Alguna vez escuchó que le dijeron usted es hombre los hombres no lloran? ¿Se lo dijeron? Los hombres no lloran. O le dijeron un verdadero hombre no se corre le hace frente a todo. Fíjese que cuando se trata de Satanás y el pecado Pablo enseña un principio que es bueno ponerle atención. Según de Timoteo capítulo 2 verso 26 Según de Timoteo capítulo 2 verso 26 Dice De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos sumisos a su voluntad Dice el verso 26 de segunda de Timoteo Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él Hay un joven que la Biblia habla que se le presentó una mujer bonita yo asumo que era una belleza de mujer si era la esposa del líder y lo sedujo para que pecara Él llevaba una vestidura una túnica y ante la seducción del pecado pues obviamente si la mujer tenía tributos y él era un joven él tenía que escoger entre correr y sufrir la vergüenza aunque fuera desnudo y no pecar o quedarse vestido sin la vergüenza y ser un pecador y escoge correr desnudo pero sin pecado hay ocasiones en las que Satanás va a tratar de detenernos y exponernos a diferentes cosas para que nosotros terminemos cayendo en pecado y hay que correr la palabra del Señor dice que el sabio ve el mal y pero también dice que huye el impío sin que nadie lo persiga porque muchas veces el que tiene el conocimiento practica el pecado y ahora cuando tiene que ser libre mejor se escapa para no ser responsable de lo que él sabe que está haciendo que está mal ahora es sabio correrse huir mi esposa me ha sido una broma ayer en una reunión de familia porque en cierta ocasión cuando yo trabajaba en el negocio me dieron una asignación para ir a hacer un trabajo en un lugar donde trabajan personas que tienen poca ropa y pues yo iba a hacer mi trabajo algunos todavía estaban callando y pues yo llamo cuando veo el lugar tenía la dirección cuando veo el lugar le digo a mi esposa este lugar no va alguien me dijo pero si nadie se va a dar cuenta si usted va a hacer su trabajo no tiene nada que ver con lo demás además de día aquí no pasa nada durante el día el problema es que nosotros el sabio ve el mal y se aparta cuántos de los que me iban a ver si pasaban por la carretera iban a saber que el hermano Nelson que el pastor Nelson andaba trabajando y lo ven saliendo de un lugar donde obviamente se practicaba el pecado muchas veces hay que huir hay que huir jóvenes que están acá alguna vez has visto atributos lindos en un pecador con mazos y con una apariencia elegante que la carne dice wow se pasó el señor con esta creación pero cuando usted conoce la palabra dice voy a tener que huir no haga como alguien que decía le hicieron el rumor que lo habían visto cerca de donde venden alcohol y dijo no es que yo ahí voy a predicarle a los pecadores porque de ellos salí y los tengo que sacar de ahí no espérese nosotros tenemos que estar muy sabios Pablo aquí advierte no solamente que que conozcamos las artimañas que nos vestamos de la de la vestidura sino que también que hay ocasiones que tenemos que huir al pecado para no exponernos más ahora si vamos a hablar de estas cosas ya partiendo de sus principios ahora tenemos que entender que como el enemigo trabaja en esas artimañas como es que él planifica y él siempre el pecado lo presenta como algo que produce placer y nunca habla de las consecuencias del daño de practicar el pecado entonces como muestra solamente el placer muchas veces la persona que es cristiana fácilmente puede caer y el que no es cristiano pues obviamente no ve un algo mejor y se conforma y se queda ahí tenemos que hablar del pecado en la iglesia los convertidos tenemos que tener bien claro para poder vivir una vida santa y justa que en la cual Dios sea glorificado y podamos alcanzar el propósito de Dios todos los que me están escuchando y viendo acá usted tiene que ver cómo se cumple el propósito de Dios en su vida y no los planes de Satanás en su vida y en muchas ocasiones estamos más caminando en la dirección del plan de Satanás para destruir nuestra vida y no siguiendo discerniendo y practicando el plan de Dios para nuestra vida que ese plan dice que es para nuestro bien más el plan del enemigo es para matar para robar para destruir quizás lo que me están escuchando muchos ya han padecido o están padeciendo las consecuencias de el no haber seguido el plan de Dios o dejarse engañar por el enemigo y ahora hay consecuencias lo lindo es que Dios siempre nos da una salida Dios siempre nos da la oportunidad de poder venir a él arrepentirnos y buscar restauración entonces hay cuatro remedios que nos pueden ayudar para no ser atraídos y se lo voy a leer de acuerdo a la Biblia 1 Tessalón 6 capítulo 5 verso 22 nos habla de algo que nos advierte que debemos de mantenernos alejados del pecado tanto como podamos dice eviten toda clase de mal primera Proverbios capítulo 5 verso 8 aléjate de la adúltera no te acerques a la puerta de su casa cualquiera pensaría aquí obviamente aunque el verso habla de la práctica de una persona que practica adulterio pero el adulterio siempre va a estar relacionado a aquello obviamente en la que hay una traición en la que hay un engaño donde alguien que adquiere un compromiso lo rompe y traiciona a la persona y entra en algo que va fuera de sus límites y aquí dice alejarnos manténse alejados entonces decíamos los que somos cristianos tenemos que practicar para no caer el que no lo es tiene que venir arrepentido pedir perdón y comenzar a practicar lo que Dios le manda hacer el segundo punto que quiero tocar acá es libro de Job perdón libro de sí libro de Job capítulo 20 verso 12 al 14 Job capítulo 20 verso del 12 al 14 y aquí nos habla de que todo pecado al final nos va a traer amargura nos va a destruir la persona puede decir esto nadie se da cuenta esto ni cuenta se van a dar si es pecado va a haber consecuencia y viene Job y empieza diciendo aunque sea en su boca el mal sabe dulce y lo disimula bajo la lengua y aunque no lo suelta para nada sino que tenazmente lo retiene ese pan se le agregará en el estómago dentro de él se volverá veneno de áspid hay una tradición de ciertos grupos indígenas donde para fermentar y descomponer y fabricar bebidas embriagantes las mujeres se ponen a masticar el producto y después lo escupen y lo echan en donde está el resto y cuando yo leía este verso vino a mi mente esa imagen porque ellos han descubierto de que a través de poder echar ahí se descompone y se fermenta y luego hacen una bebida embriagante para los indígenas obviamente lo que está diciendo que cuando mastica hay corrupción hay bacterias hay cosas que son las que contaminan y ahora descomponen todo lo demás hermano nosotros acá tenemos que ver que siempre va a haber consecuencias del pecado aunque sea poquito dicen no yo no creo no va a haber consecuencias y al final va a haber amargura van a haber tantas cosas y luego muchas veces aunque tenemos la oportunidad de venir al señor nos negamos y buscamos un montón de vueltas y buscamos cómo tranquilizar quizá nuestra conciencia para no sentirnos mal pero el diablo se siente satisfecho porque dice está bien que se congregue usted se imagina que satanás tenga unos cuantos miembros en una iglesia usted dice que no o dice que sí muchas veces satanás sabe que tiene el control de nuestras vidas de la persona y dice hay que se vaya que tranquilice su conciencia pero mientras no se arrepienta de hacer lo que yo le mando a hacer y yo los tenga en control está bien yo no tengo problema con eso por eso usted se va a dar cuenta que cuando usted se mete con Dios cuando usted dobla rodillas cuando usted participa en el cuerpo y comienza a edificar el cuerpo satanás muchas veces no se queda tranquilo y algunos en ese momento dicen es hora de correr no es correr del pecado no es correr de la bendición porque muchas veces hay donde dice la persona no si ser cristiano es eso mejor me salgo yo antes estaba en el mundo y yo no padecí esto claro el pecado se presenta como algo placentero nunca se anuncia las consecuencias por eso que muchas veces matrimonios que se ven bien sólidos al principio se comienza a dejar entrar el pecado no se quiere hablar no se quiere restaurar y después termina todo y dice pero que pasó si el domingo todavía cantó pero si yo lo vi con un chalequito perdón a los que están acá cualquier parecido con el caso de la vida real es pura coincidencia ok no fue si estaba ahí pero ese pecado posiblemente se engendró hace mucho tiempo solo que ahora salió a la luz vigilantes mi hermano así que nosotros tenemos que cuidarnos el otro principio que quiero que leamos pero antes hebreos capítulo 11 verso 15 si me lo puede leer aquí este verso lo puse porque hay un personaje que aparece en la biblia en el capítulo 11 voy a leer desde el 24 al 25 y se trata de Moisés hablando de los héroes de la fe y aquí la biblia da testimonio de Moisés y dice él dice la palabra del señor por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón ese era un privilegio como para cualquiera decir es mi apellido es mi nombre soy de la realeza sin embargo el hijo dice la razón el verso 25 dice escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado que tú prefieres para que no me rechacen para que me acepten para que no tener problemas para poder tener trabajo yo prefiero que ignore lo demás y voy a ver consecuencias no aquí testifica que Moisés tomó una decisión tenía realeza tenía una posición tenía una forma de vivir una vida diferente sin embargo se prefirió hacer lo correcto si tú no conoces de Dios y has estado detenido mira entra al pueblo de Dios prefiere estar como parte del pueblo de Dios y no disfrutar de lo que tú crees la reputación del mundo la reputación del no mundo al final será lo que va a descomponer y destruir tu propia vida Dios quiere que salgas ya 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 la iglesia tiene que predicar sobre el pecado los cristianos tenemos que renunciar al pecado tenemos que discernir las artemañas del diablo tenemos que vestirnos con la coraza con la vestidura de Cristo tenemos que huir en ocasiones pero también tomar decisiones serias cuando tenemos que tomarlas como soldados de Jesucristo tenemos que aprender cuáles son las armas que Dios quiere que usemos para qué cuál es el propósito de Dios para nosotros no podemos quedarnos solamente recibiendo cuando Dios es lo que te quieres peleando la buena batalla pelear la buena batalla nos trae victoria usted sabe que muchos de nuestros hijos solamente están pagando las consecuencias de muchos de los errores de nosotros como padres pero nadie quiere hacerse responsable a lo mucho que llegamos a decir el hijo bueno hijo usted sabe que pues yo no soy perfecto pero usted sabe y le comienza a sacar toda la lista de los beneficios de las cosas buenas que hizo es que el problema es que hay cosas pecados que marcan que dañan que destruyen el pecado muchas veces es el que llega y mire satanás es muy astuto hay en algunas cosas este las personas nos negamos a admitir a admitirlo y cuando nos negamos a admitirlo entonces tenemos que recurrir a cómo lo justificamos y aunque no hablamos de los beneficios del pecado pero no queremos hablar de los los daños del pecado conclusión es aceptamos el pecado en algunas ocasiones alguna vez el médico le dice esta medicina tiene efectos secundarios y los efectos secundarios son muy dañinos pero ¿qué pasa? le dice bueno es tanto por ciento de beneficios y tanto por ciento de daños y como los beneficios son más mejores que los daños yo creo que se las tiene que tomar y muchas personas después termina con enfermedades terminales como producto de los efectos secundarios de lo que se le llamó pecado hablando del punto espiritual en el punto médico lo que se le llamó medicina así que ¿cómo se tranquiliza? ¿cómo quiere que el diablo nos tranquilicemos ante el pecado? bueno pues obviamente si nosotros vemos el pecado como que algo no es tan malo no hace tantos efectos secundarios entonces obviamente se presenta en buenos envoltorios me lo da una persona que dice que sabe y entonces asumo que no tengo daños no los médicos recetan la medicina pero no hablan muchas veces de los efectos secundarios investiguelos averígüelos averígüelos el diablo va a presentar las cosas como buenas la sociedad va a presentar las cosas como buenas investiguelos investiguelos ¿y dónde lo investigo pastor? conocer conocer la palabra ¿y qué solución busco? conocer de Cristo venid a mí todos los cargados y cansados y yo salí descansar pero hay dos pasos importantes a tomar acá el reconocer que ya las cosas no se van a hacer como yo quiero como Satanás quería que yo le hiciera sino que ahora se van a tener que hacer como Dios quiere aunque a mí no me guste y aunque yo ya me había creado un hábito de practicar lo que Satanás me mandaba hacer y segundo que quiero un compromiso bien interesante que Jesucristo dice si alguno quiere venir en posemín nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame algunos queremos el beneficio de Dios pero no queremos el compromiso con Dios cuando está Satanás obrando él va a meter zancadilla para que no nos comprometamos pero si eso si eso es así cómo hacemos cuando no nos damos cuenta porque el pecado se presenta de una manera atractiva no se ve como peligroso y si produce placer a la carne fácilmente lo quedamos ahí hermanas a usted le gustan las flores cuando usted ha recibido flores que tanto sabe de las flores muchas veces nada o casi nada pero nos gustan las flores porque son atractivas muchas de ellas su néctar despide un aroma y muchos quizás hemos conquistado el corazón de nuestras amadas a través de flores hay una flor su nombre es Nerium oleander es una flor muy bella muy exótica cualquiera 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 de ustedes esposas o mujeres se estarían felices de que su esposo le lleve un ramo de esas flores pero hay algo muy particular en ella y es que aunque es bella su néctar con una gota de ellas pueden matar a una persona en algo tan bello como una flor se esconden los peores venenos muchas veces en personas tan lindas en acciones tan buenas satanás puede meter su veneno y si nosotros no tenemos cuidado morimos esta flor tiene su raíz hasta su flor toda la planta es venenosa pero algo más particular ese veneno no produce alergias ataca directamente el corazón y la persona muere por un ataque al corazón porque sus mazos son dañados el pecado es como ese néctar no importa con que buenas apariencias vengan va directo al corazón de la persona para destruirla por eso es hora que nosotros entreguemos nuestro corazón a Cristo porque en él estamos seguros así que usted que me está viendo hoy usted que me está escuchando acá los peores venenos pueden estar en las flores más bellas los mejores trajes y más caros pueden estar cubriendo los cuerpos más viles y pecadores y usted lo sabe apariencia es hora de no ser seducidos para pecar sino ser atraídos para ser salvos y cumplir el propósito de Dios para nuestra vida como estás tú tú que llegaste hoy que me estás viendo que no conoces de Dios y que posiblemente has practicado el pecado Dios te quiere libre hoy no puedes seguir como estás déjame decirte Dios quiere que entregues tu vida al Señor y que empieces algo nuevo diferente y diferente mire es necesario que al pecado lo veamos como Dios lo ve que lo identifiquemos y renunciemos a ello hay ciertos nombres que lo que voy a decir suenan feos pero la Biblia lo dice dice acá de acuerdo a la Biblia describe al pecado como vómito de un perro como una llaga podrida como una lepra como el estiércol como la espuma del mar no suena atractivo no y por qué muchas veces nos aferramos a practicarlo y aceptarlo y vivir con ello ninguna de estas cosas nos sentiríamos agradados tenerlo pero mire como describe al que lo practica dice a los pecadores dice los puercos que se revuelcan en el sieno o sea en el fango el lodo así lo define la biblia lo describe también como bestias brutas cuando pecamos describe también como animales irracionales nos describe como fieras ondas del mar describe el pecador como estrellas errantes describe el pecador la biblia como árboles desarraigados tampoco eso es un título de honor pero muchos de nosotros hemos ignorado la presencia del pecado en nuestra vida la seducción que el diablo usa y nos seduce para que pequemos pero nos esconde el veneno que nos va a matar en algo bueno agradable aceptable ahora entenderá porque la agenda en contra de nuestras generaciones niños y jóvenes escondiendo el veneno en lo que el niño le gusta póngase de pie aleluya aleluya esta palabra ha ministrado mi vida porque me he dado cuenta que muchos de nosotros por no conocer esto no estamos vigilantes de las artimañas del diablo si no conoces de cristo y quieres salir de esa condición yo te presento a cristo es necesario que tú conozcas de cristo cuando tú lo conozcas tendrás la oportunidad de una iglesia de conocer más de su palabra tendrás la oportunidad de a partir de maestros y discipuladores conocer un poco más de ti y de esa manera vas a tener también ese discernimiento para conocer y discernir las artimañas del diablo si tú no conoces del señor pídele perdón al señor hoy y espero que te congrese en una iglesia donde puedas ser instruido bendiciones para ustedes que están en otras ciudades y naciones los que estamos acá cómo estamos si tú llegaste acá y no conoces de cristo si estás acostumbrado a practicar el pecado y lo has hecho parte de tu vida con lo que hemos hablado hoy